Somos la inyección de aire para aires de grandeza Somos la inyección de aire para aires de grandeza Damos un baile para tu cabeza En nuestra misa reza da el sermón Eric Sermon reza y con el padre Shahid negamos perdón Somos la inyección de aire para aires de grandeza Damos un baile para tu cabeza En nuestra misa reza da el sermón Eric Sermon reza y con el padre Shahid negamos perdón Que hable de gangsters copola, yo disfruto con pola De lo que habla gangstar y al minuto tomo la Palabra como la, gastaría un mudo la viola Hasta que vería volar su nudo ola Vine a predecir el final del mundo tuyo Voy a vagar cual facundo por aquí y por allá Retumbo, se callan ellos, no soy underground ni estrella Soy ejercicio pa'l cuello, brown sugar con su sello Y yo con mis agallas te rayamos el cerebro Como rayamos murallas Celebro mis fallas y mis fallos No soy célebre, soy un ebrio De sobre extraño, un orfebre que enebro Empeño con años y empeño su vida Por una salida y los empañó Dile a tu rebaño que llegó el regañadientes Diseño rap de culto, ustedes busquen clientes Putos, se viste tu combo de luto Cometen suicidio en sus ciphers Duro, no son iris Por llevar a Ifor en sus nice Contenido plástico, dulce como Sparkles Eres malvado, sí, pero un muñeco igual a Shockey Me voy solo contra todos como Neil Matrix Puta, debería ser una actriz Vas a llevarte un Oscar a la perra más falsa del valle de actriz Al carajo, todo igual a Reds No hablo de conciencia, no soy Callares Un hijo de puta negro como Necro escupiéndote en la face Lo único que necesito es rehabilitación Como di mi ex, tú dejar el rap o morir de una vez Ni tu bro, ni tu pez Son atunes para estos tiburones Comensales quieren sus porciones Y ellos vienen muertos solos por sus propias canciones Y a veces es así Tengo que dañar la autoestima de un pobre infeliz Para proteger los oídos de toda una población Eventualmente puedo equivocarme Pero en este caso... Somos la inyección de aire para aires de grandeza Damos un baile para tu cabeza En nuestra misa rezada el sermón Erick Sermon reza y con el Padre Shahid negamos perdón Somos la inyección de aire para aires de grandeza Damos un baile para tu cabeza En nuestra misa rezada el sermón Erick Sermon reza y con el Padre Shahid negamos perdón El Padre Shahid negamos perdón